¡Suscríbete al canal! Baila, disfruta, estás en tu casa, pero sobre todo, canta conmigo, ¿de acuerdo? No te quedes callado. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación. Y te adoramos, Dios. Y aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios. Eres Señor. Y te adoramos, Dios. Y aleluya, aleluya. Y aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. Y eres fiel. Muy bien. Un, dos, tres. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Repite conmigo, va. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación. Y te adoramos, Dios. Y aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios. Eres Señor. Y te adoramos, Dios. Y aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios. Eres Señor. Y eres fiel. Sí, Señor. Eres fiel. Muy fiel. Eres tan, tan fiel, Señor. Y eres fiel. Siempre fiel. Siempre fiel. Y eres fiel. Y eres fiel. Siempre fiel. Siempre fiel. Y eres fiel. Y eres fiel. Siempre fiel. Siempre fiel. Y eres fiel. Y eres fiel. Siempre, siempre fiel. Siempre fiel. Oh, eres fiel. Te adoramos Dios Aleluya, aleluya Te adoramos Dios Eres Señor Te adoramos Dios Aleluya, aleluya Te adoramos Dios Eres Señor Te adoramos Dios Aleluya, aleluya Te adoramos Dios Eres Señor Y te adoramos Dios Aleluya, aleluya Te adoramos Dios Eres Señor Eres Señor Eres Señor Y eres fiel